hola compadres bienvenidos al canal de pistolas fritas el canal de todo lo que echa fuego hace ruido y explota y hoy compadres te voy a enseñar lo que tenemos aquí en el campo tenemos una pareja de águilas de cabeza blanca mira déjame enseñarte las mira ahí está la hembra y el macho acaba de volar mírala mira qué hermosa águila es nomás espérate deja mira mira que hay ahí está todo el zoom de la cámara espérate que no le no le tiemblas mira mira qué bonita este es el símbolo nacional de aquí de los eeuu esta águila y ya pusieron su nido aquí en el campo pistolero frito y mira qué maravilla que cuando vine aquí al campo aquí las tenemos dónde está la otra estaban paradas las dos juntitas y cuando saqué la cámara ahí se fue una a volar pero mira qué bonita ni les he puesto nombre todavía hay dime cómo les cómo les llamamos este ahí tienen su nido fui para allá a verlo y ahí vi que tienen el nido entonces que a todo dar ya tenemos águilas de cabeza blanca aquí mira mira nada más qué maravillosa águila a ver ya se fue espérate aquí va la mira ahí ya se me fue ahí va y ya se fue qué tal qué maravillosa el águila a poco no fabulosa hola compadres hoy tenemos un programa espectacular un programa que me ha pedido mucho oye busco que porque no traes el el calibre 50 y le disparas algo pues miren compadres miren nomás lo que tenemos aquí ahí me quedó una este calabaza de cuando estaba haciendo el vídeo de la calabaza y pues dije pues mira aquí tenemos el barret calibre 50 vamos a usar este estas balas que son american eagle son de 660 granos de calibre 50 y mira mira nomás mira nomás que balototota a ver compadres como explota la calabaza ahí tengo ya preparada la cámara a ver déjase deja ver que esté bien si ya está y a ver órale compadres deja poner a ver espérame déjame poner la cámara yo creo la voy a poner aquí y este ahí para que le vean y pues órale vamos a dispararle de aquí a ver órale a ver vamos a quitarle el cargador miren nomás compadres miren nomás nomás le voy a poner una miren ahí está mira le caben 10 a este cargador ya ves órale ahí está ya está y órale a ver vamos a cargarle eso ya está vamos a quitar el seguro ya está y a ver órale compadres a ver cómo está espérate déjame poner la cachucha para atrás para que no voy a dar un un guamazo la mira eso órale compadres órale listos una otra la 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 Ni explotó ¿Saben por qué? Porque está congelada A ver, vamos a cargarles varias Vamos a cargarle cuatro balas Y a ver cómo funciona A ver Vamos a cargarle cuatro balas A ver, miren A ver Vamos a cargarle cuatro balas Y a ver Cómo funciona Y a ver, le vamos a disparar Cuatro balas A ver cómo sale A ver, voy a quitar esto Eso Y deja ponerle aquí El cargador, compadre Eso, ya está Ahora A ver, a Chihuahua no le estaban viendo A ver Ahí le ven No le veo A ver Ah, sí, ahí le ven Órale Ahí está A ver, a ver, compadre Le voy a dar cuatro seguidas A ver Eso Eso Eso, ahí mero Listo, compadres A la una A la dos Y a la de Tres A ver A cuántas les pegué A ver 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 Gracias por ver el video. 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 Ya está. Seguro quitado. Y ahora sí, compadres. 1, 2, 3. Mira lo que salió, compadres. A ver, vamos a ver, vamos a verle. A ver. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve en la otra. A ver, espérense. No grabó, compadres. No grabó los ojos. No grabó los ojos. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Pues tenemos una sandía. Tenemos una sandía. Están haciendo una sandía. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Entonces te lo voy a poner acá abajo. Para que si quieres apoyar el hospital, comprate una de estas camisas. Están buenas de calidad. A ver, ahora sí. Vamos a darle. A ver, compadres. A ver, compadres. Vamos a darle desde acá atrás. Así para que le vean. Órale. A ver. Esta sí va a explotar, compadres. Oh, nomás le voy a tener que cargar una. A ver. Órale. A ver. Eso. Vamos a darle. A ver. Vamos a cargarle. Eso, ya está. Ya está en disparar. A ver. A ver, espérate. Déjame. Subirle. Un tantito. Eso. Ahí mero. Eso, compadres. Ahora sí. Déjame echar la cachucha por atrás. Yo la de compadres. Vale. ¿Listos? Una. Dos. Y a la de tres. A ver, ¿cómo se ve? TÉ. TÉ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una más. Vamos a cargarle. Eso. A ver, ahora sí. La cachucha. Te pega duro con el... Te pega la mira en la cachucha y te da un guamazo en la cabeza. A ver. A ver, ahí está. ¿Cuál? ¡Esto! ¡Let's go! Vamos a... ¡La icónica! ¡Tamón! ¡Ey! 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 ¿Qué ha pasado papá? a ver deja de agarrarlo para que lo eches al agua toma no échalo al agua lo quieres comer lo quieres comer lo quieres comer